Ana María, ven, muévete a mi lado Ana María, ven, muévete a mi lado Porque bailas con un ángel, pero más negro que blanco Y así me sacudas todo, no divido mis pecados Ana María, ven, muévete a mi lado Ana María, ven, muévete a mi lado Porque bailas con un ángel, pero más negro que blanco Y así me sacudas todo, no divido mis pecados Dice la leyenda que yo la he enamorado Y dice la leyenda que yo la he enamorado Pues yo ya me fui pa'l cielo Y la he solicitado Y si yo la apriete duro Se la arrancó de los brazos Ay, Ana María, ven, muévete a mi lado Ana María, ven, muévete a mi lado Porque bailas con un ángel, pero más negro que blanco Y así me sacudas todo, no divido mis pecados Y si quiere que le pongan son, son sabor Ana María te lo da mejor Y si quiere que le pongan son, son sabor Ana María te lo da mejor un aplauso fuerte para los familiares para el comunidad para el encargado y a todo el equipo técnico que nos ofrece en este espacio, muchas gracias muchas gracias